Muchas gracias por seguir con nosotros. Hace un momentito tuvimos una interesantísima conversación a quienes sintonizaron o están todavía en sintonía y los que nos colocaron en estos momentos, pues hablábamos de la situación de Bolivia, el intento de golpe de Estado que se dio en el día de ayer y sus resultados. Enfocarnos siempre en el tema de nuestras democracias y de cómo nuestros sistemas deben ir fortaleciéndose cada día. Ya retomando un poco al plano local, debo recordar que mañana es 28 de junio y está previsto que el juez de la instrucción especial, el juez Amaury Martínez, pues mañana, de el fallo correspondiente al caso denominado Operación Medusa, en el cual está imputado el procurador o el ex procurador, es que a uno se le queda como ese chip en la cabeza. Eso es como los presidentes, que uno después que son presidentes ya salen de la presidencia y usted le sigue llamando presidente, pero son expresidentes. Y en el caso del ex procurador general de la República, Yanalain Rodríguez, quien junto a otras personas físicas y jurídicas han sido sometidas a la justicia por el denominado, por la denominada Operación Medusa. El juez Amaury Martínez tiene previsto mañana a las 9 de la mañana, están convocadas las partes para escuchar el fallo del magistrado respecto a la solicitud de envío a juicio de fondo que hace el Ministerio Público. Es a juicio, como me corrige, como corrige siempre un fiscal, dice, es juicio, no juicio de fondo, porque juicio es un juicio a las pruebas, en la etapa preliminar y luego nos vamos a juicio. Pero nosotros en nuestro, ya en el lenguaje decimos siempre juicio de fondo, porque ahí de manera ya más a profundidad es donde se debaten todas las pruebas, se ponen los testigos, se escuchan las réplicas, las contrarréplicas, se reproducen las pruebas. Es una nueva fase del procedimiento que es casi como empezar de cero, pero ya de manera continua, donde los imputados pues tienen que presentar y el Ministerio Público también sus conclusiones y luego el juez ir a determinar qué va a pasar. Entonces, el juez Amaury Martínez deberá decir mañana si acoge la solicitud del Ministerio Público y envía al ex procurador Yanalai Robert Ríguez a juicio o si por el contrario la desestima, por considerar que el Ministerio Público no cumplió los procedimientos o por entender que no se cumplen las reglas establecidas. Recuerden, el juez Amaury Martínez no va a decir que es culpable o no es culpable, no. Esa no es su función. La función en la etapa preliminar de un juez es determinar la validez de las pruebas y de la investigación, de cómo se agotó la investigación, si se cumplió lo que siempre hemos escuchado, el debido proceso, si se cumplió el debido proceso de ley y si lo que el Ministerio Público está atribuyendo al ex procurador y a las demás personas que forman parte de esa red. Entonces, le da alguna sospecha de que hay cosas que tiene que ir a debatirla en un juicio porque podría él considerar que podría tener indicio de que esos hechos habrían ocurrido. Pero no determinar si es o no culpable la persona. Esa no es la función del juez Amaury Martínez. También deberá determinar respecto a la condición de los querellantes, el Estado Dominicano, la Fundación Alfredo Nobel, que se ha presentado en ese procedimiento. Y entonces, en base a eso, establecer si tienen calidad para seguir o para estar en el proceso o si no la tienen o en qué condiciones también va a estar el proceso. El juez va a determinar y va a decir cuáles son los cargos que le acoge al Ministerio Público. Ustedes saben que hay una lista que dice el Ministerio Público de todo lo que se le esté imputando. Entonces, el juez va a decir, bueno, lo que usted me está diciendo se tipifica o no, se corresponde o no con lo que dice la norma, con lo que establece el Código Penal, con lo que establece nuestro Código Procesal Penal. Toda esa depuración, que así se le llama, ese filtro, es el que agota el juez a Mauricio Martínez mañana y que nosotros ya vamos a conocer cuál sería su fallo, a menos que él mañana también diga que todavía no tiene lista la decisión y que por ende la pospone, que eso también puede ocurrir y lo hemos visto en otros momentos. Mientras tanto, también debo irme al aspecto de los tribunales. En el día de hoy se siguen desarrollando los juicios. En la página del Poder Judicial en estos momentos se encuentra en vivo también el denominado Operación Coral, que ya está en la etapa de juicio. El Ministerio Público, la jueza, hace unas semanas habían hecho algunas advertencias a los imputados para que busquen sus abogados, para que ahí se constituyan y se pueda comenzar el desarrollo de ese juicio que tiene más de siete meses desde que fue enviado y que ya la jueza fijó las primeras audiencias y todavía no se ha podido comenzar a la presentación de la acusación que el Ministerio Público tiene contra del ex jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, en este caso el señor Adam Cáceres, pero también en contra del ex director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, el Seistur, el señor Rubio, wow, ahora Rubio, que era también un general. En este caso tenemos tres generales activos y otros militares que forman parte del procedimiento. Esta semana también el caso Antipulpo se ha estado desarrollando, el juez ha escuchado varios testimonios, está en el caso del Rijo Presbot, que es José Rijo Presbot, el encargado de presupuesto, luego han escuchado a otros testigos, ayer creo que fue la presentación de Rafael Paz, como también parte de ese grupo de personas que el Ministerio Público ha colocado como testigos a cargo y también los que tienen que ver a descargo, pero mientras tanto están los testigos del Ministerio Público. Estos son, digamos, los tres casos más grandes que están en los tribunales y que en esta semana han tenido incidencia y que no habíamos hecho referencia sobre ello. Nosotros los vamos a mantener actualizados mañana al momento de la transmisión de la decisión. Nosotros lo estaríamos transmitiendo por acá si todavía permanece en vivo. Será hasta una nueva entrega de este programa. Por el día de hoy hemos concluido con el material que preparamos para cada uno de ustedes. ¡Gracias!